Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es Código Abierto, un programa especial, un programa de aniversario. De hecho, es nuestro segundo aniversario con Código Abierto y con la televisión e internet de La Mula. Esta tercera temporada de La Mula en televisión e internet, estamos haciendo algunos cambios y este es el primer programa en el cual ustedes verán estos cambios. Ahora ya el programa Código Abierto no se transmitirá en un horario específico, en un día específico de la semana, sino que abordaremos los temas en el momento en que deben ser abordados con los especialistas y en función de la agenda también de ustedes y de sus inquietudes que nos lleguen a través de nuestras cuentas en Facebook y en Twitter. El día de hoy, entonces, atendiendo el interés de todas las personas que nos siguen en el portal de La Mula y también en Twitter y en Facebook, estamos abordando el tema de la renovación de la licencia de telefónica móviles. Este ha sido un anuncio que se dio la semana pasada por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y ha habido también varias críticas que han salido en varios medios impresos y también en la televisión abierta y en cable. Entonces, por eso vimos por conveniente citar a nuestro ser, a tres expertos en el tema. Con nosotros está Roxana Barrantes, que está aquí a mi costado. Ella es directora general del Instituto de Estudios Peruanos y tiene una extensa trayectoria en el tema de la regulación de servicios públicos, particularmente en el tema de la industria de las telecomunicaciones. También nos acompaña Liliana Ruiz. Liliana Ruiz es presidenta de Alterna y también tiene mucha experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Ella fue gerente general de OCI-TEL, el regulador de las telecomunicaciones en el Perú. Y finalmente nos acompaña también Carlos Guamán, para quienes nos siguen en Código Abierto. Es una persona muy conocida que nos ha acompañado durante toda la segunda temporada cuando trabajábamos temas relacionados con el sector de las telecomunicaciones. A los tres, bueno, bienvenidos a esta mesa sin mesa para el debate sobre el tema de las licencias, de la renovación de las licencias. Quería plantearles primero una pregunta general. ¿Era necesario negociar la renovación de las licencias? Carlos. Sí, claro, cómo no. Mira, nosotros en un artículo reciente que hemos podido publicar precisamente en La Mula, comentábamos sobre cómo así es que hemos llegado a una situación de dos años, con un resultado que, tal como hemos podido observar en las reacciones de la ciudadanía, han sido bien acogidos por pocas personas y ciudadanos en el país. Y nosotros creemos que, antes de responder a tu pregunta, está cuál es el meollo del problema. Y el problema, nosotros creemos que consiste en que se trata de un problema técnico, un caso técnico, es decir, la renovación de concesiones para un operador que ha sido abordado de una forma más bien política y, por lo tanto, no ha tenido un buen resultado ni a nivel técnico ni a nivel político. Y decimos que es un tema técnico porque el otorgamiento de una concesión, en este caso, en la forma de una renovación, es una práctica regulatoria estándar en el mundo que tenía una solución técnica. Entonces, había, digamos, cierto recetario con sus matices que podía aplicarse en el país y eso no es lo que se ha hecho, sino que se ha optado por una salida más bien, que consiste en lo que hemos visto, ¿no? Un compromiso de inversión por un monto bastante grande y por un plazo bastante prolongado. Ahora, ¿se podría decir que una salida política a veces es la mejor alternativa cuando la vía burocrática o preestablecida no nos da caminos de salida? No sé, ¿ustedes cómo lo han observado? La verdad es que, desde un punto de vista muy técnico, uno no puede más que estar de acuerdo con la evaluación de Carlos, pero dicho esto, el problema es que los resultados técnicos se explican también por entornos políticos y entornos institucionales. No podemos separar y quien alideó todo el procedimiento, el vencimiento de licencias, digamos, ocurrió muy cerca de un cambio de gobierno, ¿no? Y eso no estuvo nunca previsto cuando se firmaron, ¿no? Entonces, estando tan cerca de un cambio de gobierno, el tema se iba a politizar de todas maneras y encima no es que cambie un gobierno a un régimen parecido al que estaba, sino lo que tienes es un régimen que entra con mucho recelo por parte de inversionistas y con lo cual en algunos momentos resulta que a veces uno no observa grandes cambios de política. Entonces, este resultado, uno lo puede explicar en términos de las instituciones y quienes lideran esas instituciones en este entorno específico, donde necesitas dar señales de que no estás limitando la seguridad jurídica, que me parece que es un punto que también tenemos que tomar en consideración. Liliana. Yo sigo a Rosana en el tema porque justamente para responder tu pregunta, que yo me la hago continuamente, ¿por qué se tenía que renegociar? ¿Por qué se tenía que negociar? En un marco institucional muy sólido, todo tendría que estar bien preestablecido. Tenía que tenerse claro como operador si tenías el derecho o no a tener una concesión por 20 años más o te iban a cobrar o te iban a pedir inversiones o iban a sentarse a la mesa a negociar más y más y más. Entonces, el cuestionamiento para mí es justamente, y creo que el aprendizaje de todo esto, tenemos que superar el estado institucional que tenemos actualmente, tenemos que avanzar como país. Y para eso, si las normas son insuficientes, las normas vigentes, hay que mejorarlas. Pero lo que no se puede hacer es sorprender nuevamente, no solamente al operador, sino a la opinión pública en general, con mensajes como el que yo negocio mejor que el anterior. Creo que eso está mal. O sea, el mensaje tendría que ser, yo voy a cambiar la normativa porque a mí no me... pienso que está mal, es insuficiente, pero esa es la que se va a respetar de ahora para adelante. Entonces, yo creo que si hay vacíos, hay que superarlos. Pero el tema de la negociación para mí no tiene un fundamento, no estaba escrito. Y podemos ir, digamos, elaborando sobre eso mucho más, porque el tema de cobro también habría que cuestionarlo. No estaba escrito. Entonces, hay una serie de temas que van uno tras otro, pero todo está dentro del marco institucional que tenemos actualmente, que no es sólido. Y en eso creo que tenemos que trabajar todos. Claro, efectivamente, porque... Y has planteado un tema muy claro. Es que no quedaba claro si había que negociar o no negociar. Y tampoco queda claro qué es lo que se negocia. Porque si tampoco queda claro si es necesario pagar por la licencia o no es necesario pagar por la licencia, entonces existen ahora varias versiones. Una es que se pagó más de lo que se debió haber pagado. Otra es que se pagó menos de lo que se debió haber pagado. Y otra es que en realidad no se tenía que haber pagado nada. Y que es lo que hemos obtenido, que el gobierno ha obtenido, es una especie de gracia o regalo de parte de la empresa. Sí, mira, desde el punto de vista técnico, hace un momento mencionaba que tenía un cierto recetario que puede ser aplicado aquí como es aplicado en todo el mundo. Pero cierto es de que parte del problema es que técnicamente hace 20 años el espectro no valía lo que vale hoy. Demos que en buena cuenta la concesión como tal en el límite vale cero. Es como un permiso municipal para tener una bodega extrapolando. Pero digamos, en términos simplificados, como tal no tiene un gran valor. La concesión es un documento que autoriza a operar. El Estado que concede a un operador el derecho a operar. Donde está el valor es en el espectro. Y es cierto, hace 20 años eso no estaba reconocido más allá del procedimiento estándar, del cobro anual que existe. Y eso está en el contrato de ley. Pero evidentemente hoy día el espectro vale demasiado. Y el hecho de que hace 20 años no implica más allá de cualquier purismo jurídico a la letra, como espíritu que sí haya un valor. Por lo tanto ahí no hay mucha vuelta que darle. Es decir, respecto al espectro, el Estado tiene que plantearse la pregunta, ¿cuánto cobro y cómo cobro? Y técnicamente, a nuestro modo de ver, es así como se resume el caso técnico. Entonces, sobre el cuánto cobro, bueno, la cifra que al final ha salido, aparentemente resulta una serie de cálculos y refleja lo que en buena cuenta ambas partes se han puesto de acuerdo. Donde surge, donde se mantiene el gran inconveniente es en el cómo. Y ahí es donde, por fines de operativos y por fines de objetivos de política pública, cobrarlo en la forma de compromiso de inversión nos parece que es bastante ineficiente. Entonces dirías que como resultado de esta negociación lo que nos queda claro es que sí hay que cobrar. Lo que no se sabe es cómo. ¿Todavía? Totalmente, tenemos Telefónica lo que está, de hecho Telefónica se ha esforzado por divulgar su sensación de que está aceptando condiciones duras que el Estado le ha impuesto, ¿no? Basadas en una valoración al que el Estado ha llegado de la cifra de los 3.000 millones. O sea, pareciera que la interrogante sobre cuánto debo cobrar está resuelta, pareciera, ¿no? El punto que nos parece que complica las cosas y genera un costo bastante engorroso para el Estado es el cómo, a través del compromiso de inversión, fundamentalmente porque son de una auditabilidad muy compleja, muy inefectiva. Ese es un punto también importante que se ha manifestado en varios de los comentarios en la prensa y es que el costo que va a tener que asumir el Estado a través de Ocitel, que es el encargado de supervisar el contrato, sería muy alto. ¿Cómo lo ves tú, Liliana, que es el Estado de Ocitel? Mira, el tema de cómo creo que también había precedentes, porque si no me equivoco, hay varias concesiones ya desde el 2007 que se vienen otorgando con compromisos de inversión. Y el ejemplo más claro es Vietel. Vietel ha pagado por 25 MHz un millón de dólares, pero se comprometió a 400 accesos a internet, perdón, 4 mil, y esa ha sido la primera concesión, y en la segunda algo similar, o sea, no le han cobrado en dinero constante y constante, sino que se ha comprometido a invertir y a dar acceso gratuito. Entonces, los precedentes ya estaban, y en ese aspecto yo sí simpatizo con la forma del cobro. Quizás soy muy simplista, pero también he sido funcionaria pública y veo a veces los esfuerzos del sector público por ser más ágil pueden ser muy amplios, pero a veces son ineficaces. O sea, se demora mucho, hay mucho retraso en ejecutar. Entonces, para mí el hecho de que un Estado cobre y luego no revierta a la sociedad, ese es un impuesto básicamente, porque finalmente se lo van a trasladar a los usuarios. Entonces, no me parece bien. O sea, pienso que en las circunstancias en que estamos, en que ha habido mucha liquidez, en el sector público hay retrasos, tenemos el propio ejemplo del Vietel, o sea, todos queremos que sea mucho más ágil. Entonces, yo realmente simpatizo con que haya compromisos de inversión. Y eso no solamente lo he dicho en el Perú, en otros países donde también tienen problemas similares. Pienso que es algo que ya se estaba haciendo y definitivamente se debe estar fiscalizando adecuadamente. O sea, es cierto, puede costar la fiscalización, pero es una, creo, mejor opción que tener la plata emposada por varios años, creciendo y creciendo y no utilizándose en los fines para los que se recaudó. Dirías que sería como que el Estado finalmente reconoce, ok, no puedo con esto, entonces mejor que lo haga el sector privado. Puede decirse que es un, digamos, una herramienta complementaria a las que el Estado tenía, como en el caso del Vietel, el fondo que todavía existe, o sea, no ha sido eliminado, ¿no? Pero que se ha estado usando desde el 2007. Y pienso que eso también ha ayudado al incremento de las penetraciones, ¿no? En los últimos cinco años. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con Liliana, ¿no? O sea, prefiero, y también lo he comentado, ¿no? O sea, prefiero estos compromisos de inversión y además muy focalizados en sectores que han estado, no han estado, están excluidos, ¿no? El tema de medir la, por ejemplo, la cobertura de los servicios móviles. Muchos de nosotros que salimos al campo sabemos que te vas 100 metros de la plaza de armas y no tienes ninguna cobertura. Lamentablemente, a pesar de que en este acuerdo se dice, ok, las 1.800 capitales de distrito van a estar con cobertura, nadie está diciendo nada del resto de localidades. Hoy día en el PPT que ha salido, que ha sido colgado en la web del ministerio, se indica, ¿no? Con estos compromisos adicionales, todas las localidades de más de 400 habitantes van a tener cobertura, efectivamente, pero no vas a tener cobertura un poquito más allá. Quiero volver al tema institucional a raíz del comentario de Liliana, porque este acuerdo efectivamente le pone un montón de carga al regulador, ¿no? Y en este momento el sector me parece que tiene un viceministro y un presidente de regulador que son prácticamente de lujo, ¿no? Son profesionales muy reconocidos en el sector, en el sector de infraestructura, en la profesión de economía, y en este momento los ojos se van a poner sobre el regulador, porque lo que tenemos hoy día en un conjunto de variables alrededor de la expansión de servicios deja muchísimo que decirlo, ¿no? La calidad del servicio, y son acá en Lima nomás, y no estoy hablando de Huaycán, estoy hablando de Miraflores, hay puntos de Miraflores y de zona muerta, ¿no? A cinco de la tarde trata de comunicarte, no te comunicas. Trata de hacer una llamada a otro operador, la respuesta no pasa. Y desde el mismo sitio haces una llamada a un net y sí pasa. Entonces, ahora este acuerdo va a dejar al regulador muy expuesto, con lo cual tú necesitas fortalecimiento institucional nuevamente, y ahí es difícil, ¿no? Cuando tú te has debilitado, porque la situación actual de los servicios para mí es una muestra de debilidad del regulador de los últimos años, y acá con las disculpas del caso, pero eso es lo que se observa. Y tienes que hacer un cambio de reputación, y hacer cambios de reputación son muy complicados. Quiero volver un poco también a lo que comentaba Carlos, y verlo en términos de país, ¿no? Si en lugar de negociar, el Estado hubiera dicho, no, esto se acaba, y acá se arma otro proceso. Creo que el efecto sobre otro conjunto de inversión privada en otros sectores sería algo que considerar. Bueno, no es eso lo que yo dije, ¿no? Me trae al tema, me trae al tema. Entonces, si además, Liliana, han comentado ustedes dónde está exactamente el marco legal que te dice, cuál es el procedimiento por el cual tienes que seguir, y estoy segura que abogados de todos lados te van a decir una cosa y otra. Y como sabemos, y esto es clarísimo en el sector bancario, y en cualquier negocio, un negocio en marcha tiene un valor mayor que un negocio que tú dices, acá se liquida y vamos a ver qué pasa. Entonces, en esa medida, yo creo que el gobierno ha ahorrado costos, que podía tener en costos de reputación, en costos de atracción de inversión, además en un entorno que sabemos que está pasando con la inversión minera, etc. Había otro tema que es, digamos, que en el debate sale como la preocupación y que tiene que ver precisamente con lo que señalaba Roxana de que el gobierno finalmente ha preferido buscar esta cobertura, ¿no? A estas capitales de distrito, digamos, de una manera que era más sencillo que recaudar y luego volver a licitar a través del FITEL o a través de los maquinismos que existan para que se lleve la infraestructura. Y así estamos atendiendo a una población que está esperando hace muchísimo tiempo el servicio. Pero la preocupación que ha surgido precisamente con el tema de la cobertura y con ciertos de los acuerdos a los que anunció el ministro está en que se podría estar afectando la competencia en el sector. Algunos puntos que han salido es que al estar dando un servicio gratuito para un grupo de la población, los que forman parte de los programas sociales y algunos funcionarios públicos que trabajan en áreas rurales, y también en, si no me equivoco, algunas capitales distritales y en algunas capitales provinciales también acceso a internet satelital y a internet de banda ancha a través de SPIDI para el sector público, estaría limitando más la competencia existente en el mercado. Sí, definitivamente. Antes de entrar en eso quisiera hacer un pequeño comentario que me trae, que me viene a la mente luego de lo que Rosana nos ha sugerido, en el sentido de que nosotros no queremos decir de ninguna manera que la mejor opción hubiera sido que el Estado patee el tablero respecto de la vinculación con el operador. Y ni siquiera la opción 2, que no sea patear el tablero, sino convocar una licitación, que es una de las iniciativas que por ahí aparecieron. A nosotros sí nos parecía que el operador no había cometido demasiadas faltas como para que sí tenga la potestad de renovar, solo que en los términos en los que el Estado, en el mejor interés de la nación, pudiera plantear. Y en ese sentido, en un artículo reciente comento el caso de Ecuador, donde, más allá de los estilos personales de los gobiernos, el resultado final fue que el operador sí pagó un monto determinado de 200 millones de dólares o algo así, y en los términos de los más fluidos entre el Estado y el operador. De modo tal que ese nos parecía el opción. Y allí no se planteó, ni ocurrió, ni mucho menos, lo que hace una semana el vice-ministro Pérez Reyes aquí sugirió en una entrevista televisiva, de que el operador podía acudir a instancias jurídicas internacionales porque iba a haber afectado a su derecho de ejercer su libre empresa en el país y tal. Ecuador no lo hizo, pagó. Entonces, ¿por qué pensar que aquí no podría haber funcionado un esquema similar? Dicho eso, además de la parte operativa del regulador, que va a asumir un costo muy engorroso para auditar todos los compromisos de la envergadura que están contenidos en el acuerdo, lo más importante en términos de estructura de mercado para largo plazo en el país, por 18 años por lo menos, es que todo el status quo que hemos visto en los últimos 20 años en el país, que nos ubican en la situación actual, se están prolongando con este acuerdo. Y lo que decimos es, hoy día Perú es un país que se ha puesto en los pantalones largos, es un país de clase media en Sudamérica, es muy distinto hace 20 años, y sin embargo en la banda ancha estamos terriblemente mal. No estamos en la lista de los países grandes, ni en la lista de los países medios, sino en la lista de los países que tienen, por una serie de razones, niveles de desarrollo y mandancha bastante magros. Quiero decir, y bueno, con el mayor respeto por los países, pero los países como Ecuador, Bolivia y Paraguay, estamos en ese grupo en cuanto a precios más altos de banda ancha en Sudamérica y niveles de penetración muy bajos. Entonces, y la principal razón de eso es que la competencia en el país es baja. Como todos lo sabemos, Perú es un mercado bastante concentrado en un operador, y lo que estamos haciendo con este acuerdo es prolongando por muchos años esta situación, porque estamos quebrando lo que el marco normativo dice, que es que los fondos por concesión como el que nos referimos, debe ir a FITEL, que es lo que dice la ley 29 de N04 el año pasado, y en vez de ir a FITEL para financiar las redes de transporte nacionales, como la red dorsal, se está otorgando lo que hemos nosotros calificado como un subsidio implícito a un operador que ya gana de esa manera rapidita todos los concursos que Proinversión podría haber convocado. Eso nos parece que es lo más funesto para el mercado, y por eso creemos que es un daño que si queda el contrato tal como está planteado, tendría un daño irreversible para el mercado, o sea, para los peruanos. Bueno, yo solamente quería aclarar, en Ecuador, que conozco algo, he trabajado algunas veces por ahí, entiendo que en su ley ellos tienen totalmente claro que los que renuevan contratos de concesión tienen que pagarle al Estado. Entonces ahí no hay discusión y es una situación distinta a la nuestra, porque nuestra ley no está escrita de esa manera. Se dice que los operadores aquí tienen derecho a la renovación, no se dice nada respecto al cobro. Entonces es algo distinto. En el tema de competencia, siguiendo el tema que ustedes han planteado, bueno, sabemos, ¿no? La literatura lo dice, tú lo estabas indicando al principio, hay una dicotomía, ¿no? Entre expandir los servicios y competencia, muy ágil, se entiende que en muchos casos la competencia puede demorar, la expansión, aunque finalmente se quiere eso porque se quieren las dos cosas, ¿no? Y por eso los objetivos del, en este caso del sector público peruano, ha sido planteado de esa manera. Se quieren ambos objetivos. Ahora, yo entiendo aquí hay algunos costos, pero siendo que todo el tema este social está acotado de alguna manera, pienso que el ministerio lo debe haber evaluado y debe haber hecho su análisis costo-beneficio del tema, ¿no? Entonces, lo que estoy imaginando es algún modelito cuantitativo o si no, algunos indicadores que les puedan dar luces respecto a que el impacto social es un beneficio mayor a los costos que en competencias se estarían generando con esta decisión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, es una política, digamos, que está planteando el gobierno que en estas circunstancias parecería que habría que dar mayor preferencia al impacto de la mayor expansión en estos estratos. respecto al tema de la red dorsal, quizás podemos hablar un poquito más, no entiendo bien el tema del subsidio, porque aquí yo veo Telefónica está obligada por la renegociación a un costo, o sea, tiene que sacar de su bolsillo e invertir, ¿no? en acceso a servicios finales, o sea, los usuarios van a recibir el servicio en sus casas, en algunos casos son los funcionarios, o sea, es gratuito, en otros casos hay una tarifa reducida para que puedan usar el servicio. Entonces, no entiendo bien cuál es el tema con la red dorsal, porque la red dorsal, está claro en la ley de banda ancha, es una troncada, o sea, no, el operador que la opere no va a dar servicio final, el operador que la opere, por lo menos se habla de un carrier, de carriers, ¿no?, va a transportar señales para que sus clientes sean otros operadores, ¿no? Ese es el esquema que se está planteando, y creo que lo han explicado el viceministro, creo que lo ha explicado así. Entonces, no veo el conflicto, ¿no? Es más, telefónica, claro, o sea, si la red estuviera lista, se ahorraría algunos costos en llevar el usuario final los servicios, pero la red no está lista, entonces, y creo que va a tomar su tiempo, toda red toma su tiempo, sus años, para desplegarse. Entonces, no entiendo el tema del subsidio, o sea, quizás se pueda aclarar. Sí, usted lo puede explicar el 30 segundos, ¿no? Yo sí, de acuerdo, el Estado y el operador, seis de ellos, o sea, hay uno que no está contenido, que es el descuento a la mitad de precios de las tarifas de teléfono móvil, todo el resto, sí están contenidos en la ley de promoción de la banda ancha, para que el operador dorsal se encargue de, a través de Rednace, por ejemplo, la provisión de los servicios, a través de un subsidio que va a recibir el operador dorsal. Entonces, lo que está ocurriendo es, el Estado deja de recaudar en efectivo el valor del espectro, por 3 mil millones de soles, y más bien, se lo otorga implícitamente, somos economistas y sabemos cómo es eso de implícito, ¿no? Entonces, se lo otorga de manera implícita, telefónica, para que se encargue de toda esta expansión de la red. Entonces, para el operador dorsal, cuyo modelo era, de tener un ingreso mínimo garantizado con el subsidio, ya eso desaparece. Y hay un operador que tiene la ventaja de que ya tiene la inversión a su cargo. Yo te puedo plantear una, digamos, otra interpretación. Porque pensaba, cuando leía yo el tema, principalmente en aquel acuerdo que tiene que ver con que las entidades públicas, en aquellas capitales provinciales donde va a llegar la red dorsal, van a ser atendidas gratis. Entonces, no le estamos de esa manera garantizando ya un cliente que va a ser el operador de la red dorsal, de esta manera que le facilitamos la entrada. ¿Un cliente quién? ¿Telefónica? ¿Una telefónica no va a pagar? ¿No va a pagar a la red dorsal? Tiene que pagar. Es un negocio lo que está planteando el Estado. Pero lo que está diciendo Carlos, implícitamente, es que ahí el tema de quién va a operar la red dorsal está como que predeterminado. Porque a mí me parece que un tema crítico en toda esta negociación y desenlace ha sido que no se desembolse. En este momento, todo lo que se va a hacer forma parte del plan de inversión. Claro, va a sacar de su bolsillo una parte, pero la otra parte va a ser todo el juego financiero, juego en el buen sentido de la palabra, todo el manejo financiero que hace cualquier empresa a partir de las tarifas. Y hay un subsidio cruzado, claro, porque esa tarifa reducida para los pobladores de áreas rurales, ese servicio gratuito, etcétera, de dónde va a salir. Entonces, sí hay un... Claro, y siendo economistas, tenemos al mismo tiempo varias posiciones. Sí hay un conflicto con competencia a corto plazo. Pero presumo que había un sentido de urgencia por el lado del gobierno de mostrar resultados de inclusión social en esta negociación que efectivamente están sacrificando en el corto plazo el tema de competencia por el tema de inversión, expansión, compromiso y supervisión, esperemos que con un regulador fortalecido. Podrían, por ejemplo, haber recaudado los 3.000, 1.500 millones en efectivo y eso al cerrar el proceso, se me explica, vinculado con la red dorsal, porque hay varios proyectos que están vinculados, y correr con eso, porque ya es un tema del Estado. Estoy de acuerdo, el marco institucional tiene que pulirse, pero, digamos, si es que eso fuera así y se salvaguarda de alguna forma la competencia para que esos fondos sean concursados de acuerdo con lo que el marco normativo dispone. Sí, precisamente sobre esto que estás planteando tú, era como quería ir hacia esta última parte de esta discusión, y es que hemos visto que finalmente el Estado se ha dado cuenta que tiene que, que hay un sector de la población que está desatendido, entonces ha priorizado, estamos leyendo la decisión, ha priorizado expansión e inclusión versus competencia y versus mejorar también las capacidades institucionales para resolver el problema. Y es que nos vamos a enfrentar a este problema dentro de 18 años, a un problema de la misma dimensión dentro de 18 años, pero también hay otros operadores con otros contratos y las instituciones son las mismas, igual de débiles. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para no estar, no estarse enfrentando cada vez a este mismo problema? Sí, ahí tienes toda la razón. En realidad en la industria ha habido, y creo que todavía hay inquietud, otros operadores dentro de unos años, pocos años, van a renovar. E incluso este año 2012, el Ocitel ya empezó procedimientos para, digamos, generar ya un modelo en el que, un modelo económico en el que ellos van a evaluar el proceso de renovación de la empresa, así como lo han hecho con Movistar, con Telefónica del Perú, con La Fija. Y ahí quiero llamar la atención porque hemos tenido oportunidad de trabajar con un operador local y se ven muchos vacíos en la normativa. O sea, la aplicación, me refiero a este modelo en el que se llega a la conclusión que son 18 meses, perdón, 18 años, 10 meses, bajo mi concepto tiene muchos vacíos todavía. Y, digamos, claro, los funcionarios de Ocitel los están llenando a su mejor juicio, pero lo lamentable es que es caso a caso. Y nuevamente, regresamos al tema institucional. O sea, eso no puede ser. O sea, cada operador va a ser tratado distinto cada vez que solicite la renovación. Entonces, de hecho, que hay mucho por construir aquí en este tema, definitivamente. Roxana. Estás haciendo la pregunta del millón, ¿no? No en vano uno de los libros más leídos a nivel mundial. es el libro de Roy Sonia Semoglu, ¿no? Sobre el tema de la importancia de las instituciones para explicar riqueza y crecimiento económico. ¿No? Es bien complicado hacer un cambio institucional en estos entornos, ¿no? Donde tienes baja calidad de la educación, tienes dificultades de movimiento y de información entre sectores, tienes una politización y tienes un conjunto de funcionarios públicos que están viendo que su gran preocupación es cómo impiden que el sector privado se desarrolle. ¿No? Entonces, eso es, y acá no voy a hablar de los problemas que tenemos porque no tenemos un sistema de partidos, no hay intercambios de largo plazo, juegos repetidos, ¿no? Son los juegos repetidos en el tiempo los que te promueven cooperación, ¿no? Y eventualmente lo ideal es que sean el infinito. Acá tienes agrupaciones, no tienes, este, es, es bien complicado. No, quien tenga la respuesta a, a esa pregunta, yo creo que es el siguiente Nobel de Economía, ¿no? Sí, bueno, ni mucho menos voy a, a atisbar, a atisbar la respuesta. O sea, pero lo que sí puedo decir es que una evidencia muy grande de que efectivamente hay una debilidad institucional es que precisamente en este proceso de negociación el mensaje central agirá en torno a lo que tú has comentado, es decir, la dicotomía supuesta entre cobertura y competencia. Nosotros creemos que eso es un argumento que funciona muy bien para Telefónica, precisamente para Telefónica funciona muy bien decir, mejor, dado que no funciona la cobertura, mejor te lo hago yo, ¿no? Y así resuelvo esto y voy avanzando porque tú en este estado eres lento. Entonces, eso le funciona muy bien, tiene cierta carga de realidad el hecho de que el estado no puede actuar tan rápido y efectivamente el resultado que tenemos ahora compromiso de inversión demuestra que existe una gran super empresa global que es tan buena gente como el Perú que se encargará de resolver los gran problemas de cobertura que es un problema estructural, cuando en realidad es todo lo contrario, se cerró la concentración y Perú va a seguir con un internet lento, escaso y bastante pobre. Dicho esto, a nivel institucional específico, más allá de temas digamos mucho más panorámicos en la industria, algunas mejores prácticas internacionales nos orientan sobre cómo poder ayudar a que la tecnología y la información puedan tener un rol más efectivo en términos de gestión pública y hay instituciones por ejemplo en Colombia como el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones que sí tiene un rol bastante transversal en el sector es decir, todo el resto de sectores se alinean en términos de políticas de tecnología y información a lo que MINTIC que así se llama este ministerio pueda dictar que además no lo dicta de manera vertical lo dicta de manera muy consensuada y así pueden haber otros casos puede ser algo como una entidad al estilo de ese plan puede ser algo al estilo de cualquier think tank del Estado a cargo de los temas las formas habría que ver un menú de opciones pero sí digamos tener claro que el tema de telefónica aquí en la renovación ya no es puramente un aspecto de telecomunicaciones sino tiene un impacto mucho más allá porque sin conectividad todo el ecosistema digital del país puede frenarse de hecho Carlos alguna vez ya habíamos comentado que hace unos 20 años Colombia miraba al Perú como un ejemplo a seguir y después de 20 años estamos mirando a Colombia como un ejemplo a seguir entonces como que hay algo que no ha ido a la misma velocidad por lo menos aquí en el Perú y probablemente por eso es que nos hemos enfrentado a este problema en este proceso de renovación de las licencias yo quiero agradecerte Carlos a Liliana y a Roxana por haber estado con nosotros en este programa de segundo aniversario y de relanzamiento de la Mula TV en esta tercera temporada del año 2013 y bueno y con todos ustedes nos estaremos viendo entonces en una siguiente oportunidad que no podemos programar porque ya no estamos programados sino que les estaremos avisando con anticipación a través de las redes sociales síganos entonces en Facebook en Twitter y estén atentos a las noticias en el portal de la Mula muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!